Yo creo, Pepe, que habría tres cosas que decir en un primer momento. Lo primero es que si se compara este bloque con los dos bloques anteriores, nos queda de ver. Es decir, yo creo que los bloques anteriores, la característica era la solidez, la trayectoria, las credenciales. Cada uno de los nombrados tenía un antecedente que lo vinculaba con su ramo. En estos nombramientos creo que no es el caso. Un segundo dato es que con excepción de Omar García Harfuch, los otros nombrados más bien tienen el sello de Andrés Manuel López Obrador. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en el caso hipotético de una tensión entre el presidente que se va y la presidenta que llega, la lealtad de los otros estaría con López Obrador, no con Claudia Sheinbaum. Me parece una muy mala idea, Pepe, porque la reelección consecutiva de legisladores busca generar más profesionalismo, busca generar más conocimiento de los temas y también presuntamente, aunque esto hay menos evidencia, que haya una conexión más cercana con los votantes, en la medida en que si tú quieres reelegirte, tendrías que estar más cerca de las personas. Pero el tema fundamental es que si un legislador solo está tres años en un cargo y se tiene que ir, no hay manera de que esa persona pueda tener conocimiento de los temas. Y esto es una de las razones por las cuales se implementó la reelección consecutiva hace pocos años, para que alguien pueda tener más conocimiento en lo que hace. Claudia Sheinbaum dice que la gente en México no quiere la reelección. La verdad es que yo no he visto ninguna encuesta, ni he visto ninguna marcha multitudinaria de personas que estén en contra de la reelección. Vaya, la gente ni siquiera conoce esto. El huracán Vérez de categoría 2 se localizó a las 16 horas, a 320 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo, y a 345 kilómetros al este sureste de Turlón, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215. Se mueve al oeste noroeste a 31 kilómetros por hora y las bandas nubosas de este sistema ya están causando lluvias en la zona de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se espera que el impacto del huracán se dé el día de hoy por la noche. Se está estimando una hora entre las 11 de la noche del día de hoy y las 2 de la mañana del día este viernes. Este sistema se espera que impacte como un huracán de categoría 2 con 154 a 177 kilómetros por hora. No hemos dejado de informar desde los primeros momentos de la formación de este fenómeno el riesgo que iba representando según las alertas que hemos ido informando. Como bien lo acaban de mencionar, hemos mantenido una coordinación estricta y permanente con el gobierno del estado, por supuesto con la gobernadora Mara Lezama, quien estuvo hoy aquí en Felipe Carrillo Puerto a las 8 de la mañana con nosotros en el centro de monitoreo, desplegando toda la fuerza en las zonas de mayor riesgo. Antier fueron evacuadas las familias de Punterrero y María Elena, donde se prevía que iba a ser el lugar de primer impacto de este fenómeno. Ahora vemos que ha subido un poquito más para al norte. Sin embargo, estamos llamando a los ciudadanos de las 88 comunidades que contemplan este municipio de Felipe Carrillo Puerto y por supuesto la cabecera municipal que no bajemos la guardia. Estos fenómenos, como bien lo dice la gobernadora, no tienen palabra de honor y aunque ha ido subiendo, también puede ser lo contrario. Entonces no bajamos la guardia, tenemos activos nuestros siete refugios aquí en la cabecera municipal. Con el huracán Béril estamos en Tulum, se empiezan a sentir los vientos ya con lluvia, categoría 2. Todo parece indicar que así impactará si es que no aumentan estas rachas de viento. Estamos ya en la parruja por pasar todo el estado. La parte de solidaridad, Cozumel, que se suman a este con una aproximación o más bien a la banda en donde tiene afectaciones este huracán en el estado y bueno ya con algunas precipitaciones en algunos de los municipios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx